Hasta luego. El actual senador por la región de Los Ríos, el timonel de ERN, Carlos Larraín, decidió bajar su candidatura al Senado. La información fue confirmada por el presidente regional de ERN en Los Ríos, Eduardo Hunter, quien explicó que Larraín tomó la decisión en base a razones personales, motivos que habían sido anunciados por el senador hace dos meses, cuando se refirió al hecho de que en su familia había oposición a que continuara con su carrera parlamentaria en la región de Los Ríos. Otra razón que dejó entrever Hunter es la responsabilidad que posee el timonel de ERN de liderar el proceso eleccionario presidencial y parlamentario de noviembre. Fue el propio Carlos Larraín quien propuso a la directiva regional de ERN el nombre de Fernando Schultz como nuevo candidato a senador. Él es el candidato de nuestra colectividad y así será presentado en los encuentros públicos que el candidato presidencial Andrés Alamán va a tener en nuestra región. Yo esta decisión la había tomado hace tiempo, estábamos simplemente reservándonos para el momento en que separaron otros candidatos en la cancha, porque hasta la fecha no había ningún candidato. Y hace una semana tuvimos la noticia de que doña Elena Fonbear corre por la región de Los Ríos, entonces eso precipitó las cosas. Yo no quería alargar mucho la campaña, pero fue necesario tomar esta decisión. Hoy día se reunió el Consejo Regional con 18 de sus 23 integrantes y todos unánimemente aceptaron mi propuesta de que el partido lleve a don Fernando Schultz, que es un hombre muy conocido en la zona, un profesional distinguido, un hombre valioso, con una vida familiar, interés por el deporte, bombero, servidor público. Así es que yo me siento muy contento de haber podido, como quien dice, introducir a don Fernando Schultz a la política nacional. Vamos a tener un valdiviano trabajando por el país completo, y eso es para mí un motivo de orgullo. ¿Y usted, don Caldo? Yo tengo pega para el mundo, soy presidente de un partido, en situación que tenemos por delante las primarias, una elección parlamentaria y una elección presidencial, así que tengo las manos llenas de trabajo. Siempre se supo que yo había aceptado ser senador por la zona de Los Ríos para completar el periodo de don Andrés Alamán, y de ese modo conseguir que el presidente de Renovación Nacional estuviera también en el Senado. Yo no busqué la senaturía, la acepté con mucho gusto y me he desempeñado diligentemente, me he empeñado a fondo por la región, así que cuando yo deje de ser senador, y faltan para eso 10 meses, me voy a poder ir relativamente tranquilo. A ver, no fue una sorpresa, este es un trabajo que se venía ya gestando hace algún tiempo, yo agradezco, sí, la postura que tuvo la Comisión Política en el día de hoy, también, cierto, la posición de nuestro presidente nacional, don Carlos Larraín, siendo senador de esta zona. Por lo tanto, asumo con tremenda fuerza y gran humildad esta responsabilidad de llevar adelante una candidatura senatorial por esta nuestra región, nuestra nueva región de los ríos, y llevar de esta forma una imagen local, en un equipo que está no solamente conformado por mi persona, sino también por el candidato a diputado de nuestro distrito 53, nuestro exalcalde Bernardo Berger, y por Gonzalo Fonsalía en el 54, juntando un equipo junto con nuestro candidato Andrés Alamán, para poderse obtener, tanto este 30 de junio en las primarias, como también el 17 de noviembre, una alta votación. El vocero de Larraín, Eduardo Hunter, agregó que fue finalmente la directiva regional la que habría proclamado al actual jefe de la División de Análisis y Gestión del Gobierno Regional, quien renunció a su cargo al interior del GORE, y notificará personalmente esta decisión al Intendente Henry Azurmendi. Por su parte, el ex Intendente de los Ríos y precandidato al Senador Independiente, Juan Andrés Varas, dijo que la designación de Fernando Chuls como candidato a RN al Senado, le favorece.